Es más difícil jugar acá que jugar afuera Hoy a Tigre se le hace más fácil jugar afuera Más allá que afuera logró una sola victoria en todo el campeonato Que es la de Bahía Blanca Pero uno ve que de local a Tigre le está costando muchísimo Y cuando quizás en otra época Y a vos quizás te ha tocado sufrirlo jugando en otro equipo El que venía a victoria no se llevaba nada Y si se llevaba un empate hasta quizás lo festejaba ¿Por qué le cuesta tanto hoy a Tigre de local? ¿Le juega en contra jugar acá, valga la redundancia? No sé, es en contra, es lo que hablábamos Los nervios, la impaciencia La mala racha que estamos teniendo Saber que tenés que ganar sí o sí Y llega un mano a mano, una pelota y no lo podemos convertir Y después por no perder el partido Tratamos de defender más que de atacar Son todas cosas que nos están pasando en este momento Y ojalá no lo podamos resolver lo más rápido posible Para el campeonato que viene, para el domingo que viene Y empezar a demostrar lo que realmente tiene este plantel ¿Qué será mejor el domingo? ¿Que Godoy Cruz ya no tenga chance de ser campeón? Digo, porque si Boca gana el miércoles o empata ya será campeón ¿Será mejor para alguna aspiración que pueda tener Tigre De traerse los tres puntos de Mendoza? ¿O quizás la desesperación esa de querer ser campeón Porque Boca trastabilla en La Plata Le puede llegar a jugar en contra y cometer errores? Y nosotros por la idea y la identidad de juego que tenemos Y que intentamos Sería bueno que ellos salgan a jugar A ganar el partido Y tratar de que sea un partido abierto Es lo ideal, creo yo Pero después también sabemos que La circunstancia que tengan ellos O lo que sea A nosotros no nos tiene que afectar Sabemos que tenemos que ganar Que es descontar puntos Son tres puntos importantísimos para el año que viene Porque es la realidad Porque esos tres puntos te pueden dejar en primera O te pueden hacer descender Entonces tenemos que mentalizarnos de esa manera Y saber que tenemos que descontar los puntos A los que tenemos arriba ¿Y ayer se perdió una buena chance de que eso pase? Sí, porque si Tigre ganaba Quedaba a seis de San Martín de San Juan Y a nueve, si no me equivoco De los que le siguen Ayer se perdió una buena chance Sí, perdimos dos Considerando siendo local Con el envión que veníamos Perdimos dos puntos Hoy quedamos a siete de San Juan Tenemos tres equipos a once puntos Entonces Somos optimistas Que sumando el domingo a la tres Y después haciendo una buena campaña El año que viene Yo creo que Que Tigre se va a quedar en primera Pero la verdad Que hay que trabajarlo mucho Hay que No hay que volver a cometer Los errores que cometimos este año Que Todo nos va a costar el doble Tenemos que trabajar Una muy buena pretemporada Hacerla al máximo En doblegar el esfuerzo En todos los sentidos Y bueno Estamos convencidos O yo personalmente Estoy convencido Que hay plantel Y Tigre Si hace una buena campaña Se queda en primera ¿Es consciente el grupo De lo que se va a jugar El año que viene? Te lo pregunto también Porque vos sos uno de los grandes Más allá de que tenés Poco tiempo en el club Tenés una vasta experiencia En un montón de otros equipos Y este Tigre Conformado con gente de experiencia Y a su vez con algunos chicos ¿Son conscientes De lo que se van a jugar A partir de agosto Del año que viene? Si Ya creo que eso también Es una cosa negativa Que nos están jugando en contra Ya hace varias fechas Somos conscientes de eso Hace varias fechas Que tenemos esa presión Que tenemos que ganar Para descontar puntos Porque vamos a tener Un año duro Entonces Puede ser que sea Algo que te juegue en contra A la hora de los partidos De la desesperación Pero tenemos que aprender A convivir con eso A saber que Que lo vamos a tener Todo el año que viene Y a estar preparado Para Para que Para que lo que llegue Sea Lo podamos sacar adelante Y hacer Lo mejor posible Cada uno En la parte que le toque Jaco A ver Tigre Estuvo amenazado Si se quiere En este torneo Por el descenso Pero nunca estuvo adentro De la zona roja Del descenso El año que viene Va a estar último Arrancará último Eso de que nunca Haya estado Muchas veces se dice Que hasta que la soga No aprieta Es difícil Sacar ese plus ¿Crees que pudo haber Pasado algo de eso En este campeonato? ¿De que ese plus Quizás aparecerá A partir de agosto Cuando ya Si no hay resultados Se sabe que Tigre Desciende? Si Yo Creo y confío En mis compañeros Que dan el máximo Y damos el máximo En todos los partidos En la circunstancia Que sea Yendo primero Quinto Décimo Porque Es así Somos profesionales Y tenemos que dar el máximo Bien Jugando bien o mal Pero Dejar todo en la cancha Ahora Que tenemos que sacar Un plug extra No sé de dónde Pero hay que sacarlo Para el año que viene Lo tenemos que mentalizar Y tiene que ser así Para Para hacer un buen torneo ¿Cuán importantes son Los jugadores Como Luna Galmarín Iblengio Mismo Chicos grandes Como es tu caso Como el de Prediger El de Canuto Gente que Que ha sabido Tener más de mil batallas Para afrontar Lo que viene ¿Cuán importante es esto? Echiarini mismo ¿Cuán importante es Ese tipo de jugadores Más allá de De los jóvenes Que puedan quedar en Tigre? Y mucho Mucho porque O sea La mayoría Han vivido Han Han convivido Con esta experiencia Es un campeonato Para hombres Es un campeonato Para jugadores Con experiencia Para Para tipos Que han luchado En cualquier circunstancia Sí En general Si vos me decís Lo tenés A Menosi Un 110% A Hanson Un 110% A Cachete Un 110% Va a ser Muy fácil Hacer una campaña buena En la realidad Porque son jugadores Que te ganan partidos Que son muy importantes Para cualquier equipo Y después Obvio Que tiene que tener Alguien Que mande Que ordene Que sea un analista Sabiendo las cosas Que ya ha vivido Para darle una calma Y una tranquilidad Que vamos a necesitar En algún momento El campeonato Tigre ya pasó Por esta situación Hace En varios Campeonatos Pero lógicamente El más recordado Es el El de El de 2012 ¿Crees que se vivirá Más allá de que te tocó Verlo de afuera Pero crees que se vivirá Algo similar Estar con la calculadora En mano todo el tiempo? Si Si Pero Va a ser fundamental Como se arranca El torneo que viene Para mi Las primeras 5 fechas Te van a dar Esa tranquilidad O O te van a poner Con la calculadora En la mano Es la realidad Por eso Como te dije Es fundamental Ya mentalizarte Después del partido Del domingo Y de la copa argentina Mentalizarse En lo que va a ser El año Un año duro En una pretemporada Que por suerte Va a ser larga Para nosotros Pero ¿La guillotina La va a marcar Esos primeros 5 partidos? Para mi si Personalmente Lo que pienso yo Los primeros 5 partidos Vamos a saber Para que estamos Si realmente estamos Para 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 Condenado Para pelear El descenso O Con mucha posibilidad De De pelear arriba Y este equipo Puede Este equipo Puede salir Si Tranquilamente Yo creo que El técnico Hay un plantel De muy buenos jugadores El técnico Seguramente La comisión directiva El presidente Van a reforzar El plantel Con jugadores A gusto de ellos Y Y bueno Creo que van a ser Lo mejor Para que Tigres Las últimas ¿Entendés hoy La crítica Y el enojo De la gente? ¿Entendés La impaciencia La crítica El enojo Que hoy Está Todo el mundo Tigre Pregonando? Si Se entiende Es normal Es normal Porque Uno ve los jugadores Uno ve los partidos Uno como hincha Quiere ganar Nosotros como jugadores Queremos ganar Porque Defendemos Taca camiseta a muerte Y las cosas No se nos dan Las críticas Nosotros Como somos profesionales Tenemos que tratar De asumirlas Pero No dejar Que nos duelan Y que nos afecten Porque si no Después se hace Todo peor Entonces Hay que ser consciente Que Este club Te exige Te exige Por el plantel Por el Por el equipo Que tenemos Y bueno Hay que demostrar En los partidos La última Un mensaje Para ese hincha De Tigre Que seguramente Más allá de la crítica Además Tiene la esperanza De que todo Va a salir bien Nosotros estamos Convencidos Realmente Que hay plantel Que hay jugadores Capaz que no El momento Que estamos Atravesando Ronaldo Que le hiciste A gimnasia O no Porque fue de chilena También Muy malo Lo bueno Que sirve Para sumar De a tre Que realmente No veníamos ganando De locas Gracias Jacobo Un gusto